Mamita que te quita, que te quita, te vas. Dile uva. ¿Para qué es este? Este es para que mira. Bueno, mi gente, este lo voy a hacer en español aquí. Otra vez, me monté en otro carrito de esto. Pero este va para... Una actividad... ¿Cómo se llama ese? ¿A dónde vamos? No, ¿cómo se llama? ¿Dónde me pones? Coño, mami. Te piensan. Madre muntito. Vamos a hacer una excursión. Vamos a ir a unas islas. Y vamos a ir... ¿Cómo? 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 ¿Catamarán? Bueno, ahora otra vez. Vamos a hacer una excursión en un catamarán. Vamos a una isla. Yo no sé cuál es todavía. Pero... Entonces, ahora estamos buscando... En diferentes hoteles... Varias gente para buscarnos aquí... Y ir para el catamarán. En diferentes hoteles. Aquí... En diferentes hoteles... En diferentes hoteles. Me da gracias en el pet. ¡Veör! eso es lo que vamos a hacer. Ya llegamos, hay como unas tienditas por ahí. Están todos los turistas bajándose. A ver, a ver qué es la que hay. Mira Cristian, eso es para Youtube español. ¿Qué pasa Jodillo? Tú sabes, me extrañaban Cristian, el caballo pelotero. Me ha sentado muy lejos. El mejor, fíjalo aquí, ya, estamos de vuelta. Yo no eres el mejor. Yo soy el mejor. No, yo soy el mejor, páralo, yo soy el mejor. Hay tienditas aquí. De todo. Aquí hay que regatear el precio. Estás por ahí, la playa está para allá. Aquí, tranquilito. Más tiendas para allá. No quiero entrar a las tiendas porque quiero gastar dinero. Ellos te van a tratar de... Y mira a Cristian ahí. Haciendo su video en inglés. Síganos en inglés también. Ya estoy aquí y ya estoy hablando dominicano. ¿Qué piensas de The Beach? ¿Qué piensas de The Beach? ¿Tú me estás hablando inglés? Se me olvidó. ¿Estabas hablando inglés todo el rato que estabas acá hablando? No, estaba hablando español. No, la pelea está acá. Está buena. Está bonita, está bonita. No sé si está buena. Ahí, quizás que nos montemos ahí, miren. Está bien bonita. No sé. Vamos a chequear eso. Tengo hambre. ¿Qué cojones? Necesitas un blog. Cristian fue para allá. Y le... Y ya le regalaban... Él le regaló un peso. Y está haciendo su video en YouTube. Está haciendo su contenido. Cristian haciendo su contenido en inglés. Qué payaso. Y nos dieron un elefante de madera. Quédate. Nos dieron un elefante de madera. Porque Cristian habla con todo el mundo. Y eso fue lo que pasó. ¿Para qué es este? Este es para que mira para ellos. Mami es influencer. Tengo que tirar la foto allá solita. Vamos a ver cómo queda esto. Los dos influenciadores. Ahora mejor dije. A tirarle fotos a ellos. Y aquí nos vamos. En esta nos vamos. Nos vamos por ahí. Nos vamos a montar ese bote. Y para coger el otro bote. Y después para la isla. Ahí fue. Ahí fue. Se la está bajando el tajón. Fuego. 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 Fuego, papi. Agárrate este tajón. Como agárrate este tajón. Aví ese tajón aquí. Pero bueno, que papi no quiere llegar a entrar. Agarra. Agarra tu voz. Se volvieron a papi con la gorrita de arco iris, está todo colorido, papi, papi es del mundo del arco iris, el titanic, ya cogiste el titanic, dale yo voy alante, no, 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 tú vas alante, yo voy atrás, si, si, titanic, titanic, yo me voy hacia atrás, haciéndole el titanic ahí, ahí está el catamarán, ya montamos el catamarán y vamos para la isla, titi me pregunto porque tengo mucha novia, mucha novia mañana una, jeje, mi voz, qué estás haciendo! ok, pero todos hablan inglés, ¿estás inglés? español, sí, yo hablo español pero mi idioma... ingles también? son más cocky, hombre 설críbete a todos, todo, mira, diga todos si luego lo único que usted tiene que saber es cuando yo abro el viento, ah porque está bien, muy bien, muy bien, muy bien, está en el baño para ir al baño todo el tiempo de espalda porque si van del frente les balan y se pueden golpear por favor es un baño marino es diferente al de casa cuando terminan en una esquina tienen una palanca lejos para arriba y para abajo a ver cuando se acomodaron ahí estamos en frente del catamarán gente ya hicimos el snorkel ya nos lavamos con los peces ahora estamos para otro lado no se para donde aquí bebiendo un poquito y nos dieron unos snacks y nada para otro lado no se y papi y mami aquí tranquilito disfruten a su papá si lo tienen bien en español ahora vamos a hacer el snorkel ahora pero no vamos a hacer el snorkel ¡hey! ¡hey! people we just got here we just gonna ah, I'm sorry en español llegamos aquí a beber y a joder en una piscina para brincar ahí y seguir nadando y bebiendo ahí my family ya hay que water gotta take a picture let's go ahí tranquilo estoy hablando inglés ya puñeta miren eso señores they give you coconut right there you're in the water and you get coconut woohoo mira y al agua te dan coco ahí hecho ahí mira yo voy a esta mamita que te quita yo te doy guata ya 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 llegamos nos están tirando pa atrás si la cara te lo ahí me despido ahora digo suscríbanse por favor les voy a traer más contenido ahí a ver people that's everything for today with the ah espera this is Spanish oh yo bebi bebi mucho eso fue todo por el video de español de los Castro Bros espero que les haya gustado esa experiencia ahí suscríbanse y suscríbanse a bien bonito todo ya suscríbanse viene más viene más